En este vídeo vamos a hablar de la tarjeta de crédito LEAL que fue lanzada recientemente y que está dando mucho de qué hablar, así que analizaremos sus beneficios, características y demás. LEAL es un start-up que se creó en Colombia y se ha convertido en la red de lealtad y de recompensas de mayor crecimiento en Latinoamérica. Es un programa de recompensas que premia la lealtad de sus usuarios otorgando LEAL coins por cada compra, las cuales pueden usarse para la redención de productos dentro de los aliados de la red LEAL. Todo esto se hace por medio de su aplicación. Y bueno, a lo que vinimos y es hablar de la tarjeta. Comencemos primero conociéndola un poco. Esta tarjeta de crédito es un producto del Banco de Vivienda, es franquicia Visa y se dice que es la competencia directa de los neobancos RappiCard y Nubank. Beneficios Con respecto a la cuota de manejo, no te cobran cuota de manejo durante los primeros tres meses de emitida la tarjeta. En adelante los usuarios deben hacer al menos tres transacciones al mes para mantener este beneficio. En caso de no hacerlo, el banco te va a cobrar $15,000 de cuota de manejo. En el tema de los cashback, bueno, para las personas que no lo tienen claro, es cuando te devuelven un porcentaje de tus compras. En el caso de esta tarjeta, puedes ganar el 1% de cashback en Lealcoins por todas tus compras o el 1.5% de cashback en los comercios de la red LEAL. También puedes ganar el 5% de cashback en Lealcoins en hospedajes comprados por Booking a través de la app LEAL. Si no se hace la compra a través de la app LEAL, no obtendrás el beneficio. Por otra parte, también puedes acumular puntos en los comercios de la red LEAL. Estos puntos son recompensas que te dan los comercios de la red para comprar en cada uno de ellos. Solo los puedes utilizar en el mismo comercio que compraste para ganar premios increíbles. Con respecto a la solicitud de esta tarjeta, para participar en la lista de espera debes proporcionar datos tales como nombres y apellidos completos, número de documento y teléfono. Toda esta información será recolectada y será remitida a la vivienda, quien es el que actuará en calidad de responsable del tratamiento para el proceso de análisis de riesgo de crédito, expedición, ejecución del contrato, cobro de cuota de manejo, reportes a centrales de riesgo, cancelación y demás. Los usuarios que realicen estas solicitudes serán ubicados, como ya dije, en la lista de espera. Hay que aclarar que dicha lista se encuentra dirigida únicamente para usuarios que se encuentren dentro de Colombia. Aquí surge una pregunta y es que unirse a la lista de espera garantiza la aprobación de la tarjeta. La respuesta es no. La lista de espera garantiza prioridad en el análisis crediticio y aumenta tus posibilidades de aprobación. Así que es muy importante que tengan buen historial crediticio.